Y en noticias del entretenimiento les contamos que ya fueron elegidos los 14 aspirantes al Mister Venezuela 2016. Cientos de jóvenes de toda Venezuela visitaron la Quinta Rosada y se presentaron al escrutinio del zar de la belleza Osmer Sousa, junto a un jurado calificador que no solo busca un joven atractivo físicamente, sino que tenga una belleza integral. Los aspirantes a la banda de Mister Venezuela deben tener facilidad de expresión, talento artístico y sensibilidad social. Es así como este jueves fueron seleccionados 14 finalistas que darán la batalla por ser el sucesor de Gabriel Correa. La invitación es a seguir los entrenamientos rumbo a la noche final del certamen junto a nosotros a través de las redes oficiales del concurso.